Muchas gracias compañeros, en esta ocasión vamos a dialogar con el alcalde de Lajas, Marcos Irizarry, para conocer principalmente la condición de su pueblo y también cuál es el insumo de lo que está ocurriendo principalmente en la zona suroeste de Puerto Rico. Bueno, como todo pueblo pues fuimos afectados, aunque entendemos, verdad, que si yo lo comparo con los pueblos del centro de la isla, no fue tan fuerte el impacto, pero si yo tengo 270 casas sin techo, tengo aproximadamente 1300 en pérdida parcial, no tengo agua potable, ahora mismo pues va y viene, acueductos, pero agua de botella me la pide la gente y no tengo, vine a buscar agua, vine a buscar tordos, porque pues necesitamos en la casa los tordos, no tengo tampoco energía eléctrica, esperamos que llegue hoy, que si me llega hoy pues el hospital, las áreas de acueductos, las plantas de tratamiento, de filtración van a estar disponibles y puede ser que entonces llegue hasta la palguera, que milagrosamente la palguera pues tiene sus hoteles abiertos, tiene sus restaurantes abiertos, es un oasis en este tiempo, pero el resto del pueblo fue afectado severamente la agricultura, el valle está lleno de agua, no sabemos la contabilidad de cuántas reces han fallecido porque están enterradas en el agua, ahí se cayó toda la cablería que viene de Guayanilla, esas torres están metidas allí y ahora nos van a bajar la luz de Mayagüez, por eso es que llegó a San Germán anoche y esperamos que entonces nos llegue a Alajás hoy. ¿Cómo está entonces la zona suroeste, los pueblos aledaños a Alajás? Pues mira, el Cabo Rojo se desbastó la área turística, Joyuda desapareció, San Germán en el área alta, me informé al alcalde que también tuvo bastante daño, yo entiendo que nosotros y Guánica no fuimos tan severamente impactados, pero sí, hay daños mayores como los he explicado ya. La industria pesquera, que le distingue mucho al área de la palguera, ¿cómo se ha impactado con el paso del huracamaría? Pues fíjate, no me tumbaron las villas pesqueras, la del Papayo y la villa pesquera de la palguera tampoco, no fue como la de Cabo Rojo que se fue completa y los pescadores sigan haciendo su actividad, pero como no puede coger mucho porque no tienen dónde frizarlo, tienen que sacarlo rápido y entonces pues a veces buscan pequeñas cantidades para salir de ellas rápido, pero también tenemos los muelles que están bien, no le pasó nada, gracias a Dios, eso es vinagroso. En Mata de la Gata está bien, playita rosada, o sea, mientras en otros pueblos como Cabo Rojo, en Joyuda se llevó todo. ¿Hasta el momento los pedidos que usted ha hecho? ¿Con quién se ha reunido? ¿Cuál ha sido la aportación del gobierno central a lo que usted entonces exige? Bueno, mira, la creación de la oficina de la primera dama ha sido excelente, yo verdaderamente me siento bien contento y las veces que la he llamado me ha respondido. A través de firmas he recibido algunas ayudas y puede ser el gobierno central ha hecho lo que puede, pero en este tiempo yo, o sea, aquí se recibe todo, aquí tenemos lo que sea necesario, hay que trabajar en equipo, hay que olvidarse de la política, yo me olvido de eso. Y pues tratar de que todas las ayudas y eso lleguen y trabajar en equipo, yo creo que en este momento es bien importante y necesario. A tres semanas del huracán María, ¿usted ha podido ya hacer una contabilidad de los daños causados en su área? Bueno, hoy estamos en esa. Hoy llegó firma para chequear las facilidades del municipio, el parque de Vivo Superior, se fueron cuatro torres, se fue parte del techo, el teatro municipal que era de 450 personas, una joya, una belleza, le sacó el techo y todas esas sillas, todo eso está dañado, los parques, los puentes, no tengo puentes grandes, sino puentes pequeños, pero fueron afectados, fueron muchas las cosas, además de la vivienda, pues, y agradecemos ayer que FEMA fue para entrevistar las personas que habían perdido sus casas, aproximadamente entrevistó a 300 de 1.500 que tenemos en lista. A manera de portavoz de la zona, de los municipios aledaños a usted, de la zona suroeste de Puerto Rico, ¿cuál es el mensaje que usted quiere llevar? Somos los más lejos, somos los más distantes y, pues, necesitamos también la ayuda, pero, pues, tenemos las áreas turísticas que en Lajas, pues, las tenemos disponibles y en Guánica yo entiendo que también están disponibles, pero Cabo Rojo, lamentablemente, fue severamente afectado. Pues, estamos allá en el suroeste para recibir y para ayudar, pero también fuimos afectados, aunque yo entiendo que no fue tan fuerte como lo que pasó en el medio de la isla. Entonces, se hace una exhortación a las personas que les gusta hacer turismo interno que visiten, entonces, a Lajas. Sí, hay buenos precios, ya los hoteles tienen plantas, tienen luz, tienen agua, pero propiamente de ellos, ¿no? Y, pues, los restaurantes también tienen sus plantas y si nos llega la luz, hay buen precio y dentro de este tiempo tan negativo, yo, si alguna persona entiende de que tiene que sacar un tiempito, pues, la palguera es el sitio. Muchas gracias al alcalde de Lajas, Marcos Irizarry. Bueno, continuamos con la programación regular. Gracias.